Una mujer de 46 años, oriunda de Rocha y que hace 6 años se fue a vivir a Montevideo, está desaparecida. Su hija, Paula García, dio detalles de su mamá. Ingrid Chiersky, 46 años, se fue en 2018, ya hace 6 años y no sé nada de ella hace un mes. Paula presentó una denuncia ante la policía de Rocha, la que fue derivada a Montevideo, y está solicitando que si su madre es ubicada, pueda ser internada compulsivamente, como consecuencia del consumo de drogas que tiene la mujer. Sí, me parece que sí, es por eso el tema del consumo, de que ella está perdida y no tiene dirección a dónde ir. Dato tuve, dicen que la ven, que la ven con personas que consumen, pero además no me dicen un lugar preciso para yo poder ir a buscarla. ¡Gracias!